Yo tuve dos opciones, tuve la opción de dejar la escuela y mejorar mi vida económica y todo eso en el momento por medio del trabajo y tuve la otra opción que fue la que al final tomé de trabajar, un trabajo donde ganara menos dinero y estudiar a la misma vez. Para Moisés Alas la vida siempre se ha tratado de decisiones. El joven de 19 años y que emigró de El Salvador hace dos, la primera de ellas fue quizá una de las más dolorosas, cuando tuvo que dejar su país para buscar un mejor futuro en Estados Unidos. Me motivó a moverme muchas cosas, la situación que estaba viviendo con mi familia, el pagar mis estudios, el pagar de mis hermanos y todo eso, la situación económica se podría decir. Además de eso, la situación política y social del país, las pandillas. El camino no fue fácil para el joven que tuvo que cruzar el desierto de México solo y encontrar espacio en casa de sus tíos en Georgia. Pues miedo sí, porque uno nunca va seguro, nunca va seguro, siempre va con temor y todo eso. Pero pues la misma gente que uno va conociendo ahí como que agarra buen rollo. Y una vez llegó, los obstáculos eran otros. Moisés tuvo que enfrentar dificultades económicas y la encrucijada de si trabajaba para poder comer o si seguía estudiando. Eso fue algo difícil porque yo estaba viviendo con ellos y como les digo estaba yendo a la escuela, pero ellos en realidad lo que querían era que yo trabajara en vez de estudiar. No obstante, el joven continuó sus estudios, pero sus tíos se mudaron y durante todo un semestre tuvo que viajar de un condado a otro en bicicleta y durante invierno para poder acudir a la escuela en donde estaba completando sus estudios y recibía asesoría de sus maestros. Yo estuve a punto de dejar la escuela y me di cuenta de que había una trabajadora social que ayudaba a los hispanos y todo eso. Ella se llama Rocío Romero, de la escuela de Campbell High School. Pues fui a hablar con ella y le dije, mira, esta situación está pasando con mis familiares en la casa y todo eso. Yo quiero esto, quiero seguir estudiando. Gracias a la ayuda de una trabajadora social, Alas logró conseguir una vivienda más cerca de su escuela y de su trabajo. De hecho, el joven fue reconocido este año por el Departamento de Educación de Georgia con el Premio de Excelencia en el Aprendizaje del Idioma Inglés. Los estudios siempre, aparte de otras cosas que practico yo, siempre han sido como lo mío. Lo que digamos, en un momento de preocupación, de estar solo, es con lo que me desahogo yo, con lo que me siento mejor, pero sí. Hoy, Alas sigue enfrentando dificultades, pues incluso toma transporte público en las mañanas para ir a estudiar y servicio de Uber en las noches para poder ir a trabajar, ya que no tiene auto aún y todavía espera por sus documentos migratorios. Espero ir a la universidad, así como me han dado apoyo en la escuela, así pienso que confío en que me van a dar apoyo también para con esto de la universidad y espero ir. Sin embargo, para el joven no hay impedimento que valga si se pedalea a favor de los sueños. Desde la ciudad de Esmirna, Samantha Díaz, Mundo Hispánico. Mundo Hispánico